El Carabinero Seguramente los caballeros son... ¿Y ustedes? ¿Quiénes son? Permítame presentarme. Yo soy el delegado de... Efectivamente. ¿Y dónde están los carabineros? Bueno, fueron trasladados hace un tiempo. Yo he sido comisionado y he recibido la confianza como delegado para hacerme encargo. ¿Qué es lo que hemos conseguido a esto? ¿A esto? Tenemos contacto radial. Estábamos enterados de la llegada del prisionero. No es un prisionero, es un relegado. Claro, relegado. ¿Y ustedes saben lo que es un relegado? Sí. No. Ay, compadre, esto no es profesional. Deja, deja. Usted, preste mucha atención. Ese es el profesor Ramiro Orellana y ha sido condenado a la pena de relegamiento por perturbación del orden público. ¿Entendido? No puede moverse a este lugar hasta que la autoridad no lo decida. ¿Entendió? Claro. Tenemos que tenerlo preso. Ah, no. Preso no. Él puede andar suelto, pero no puede salir del pueblo. Métaselo bien en la cabeza. El profesor está relegado. Entendido perfectamente, señor. Este es el libro donde tiene que firmar. ¿Firmar? Sí, firmar aquí. ¿Perdón? ¿Firmar qué? Ah, no, hueón. Esto es de prestigiar el servicio. Abra bien las orejas. Este es el pueblo. ¿Sí? Aquí de ahí el otro y por acá otro. ¿Estamos? Bueno. El relegado tiene que firmar en el día tantas veces como para que entre firma y firma no pueda llegar acá, ni acá, ni a ningún lado. No me digas que no entiendo. Claro. ¿Está claro? Perfectamente, señor delegado. Que firme el recibo. ¿El recibo? Sí. Un papel que dice que usted recibió al relegado en perfectas condiciones. ¿Entiendes? Aquí termina su viaje, profesor. Un lugar muy tranquilo. Revésalo un poquito. Yo creo que... Me va a gustar. Tóquelo, tóquelo, tóquelo con toda confianza. Tóquelo. Tóquelo. Bueno, y ese lo puede. Bueno, ya, pues inmediatamente. ¿Por qué no procede, secretario? Para allá. Que le vaya bien, profesor. Y no se meta en el lío. Le conviene. No se preocupen, caballeros. Eh, conozco mi deber. Mire usted. Hable menos y preocúpese más. Ya. Pobre usted si se le llega a escapar, ¿ah? No, descubra, señores. No, yo, yo, yo. No, yo, 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 yo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Venga, ayúdeme! Este era mi cuarto de niña. Es un lugar muy bonito. Ya está. Ahora vendré. Gracias. La mar se llevó también a mi madre y a mi hijo. Como sus cuerpos no aparecieron nunca... Usted viene todos los domingos. ¡Qué remedio! Entre las vacas y la marea me lo desbaratan todo. Vamos a comer. ¿Laura? ¿Laura? Las cosas peores. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? Aquí. ¿Cómo me veo? Dicen que llueve mucho acá, ¿no? Sí, a veces. ¿Lo reconociste al Hernán en la foto? Mirá que está grande. Un poco. ¿Y él? ¿Me reconoce? ¿Cómo te sientes en Chile después de tantos años? ¿Ser un romántico? ¿Te acordáis? Viajero. No se halla. Echa de menos. ¿Y tú? Ya me cansé de ser la extranjera simpástica y luchadora. Prefiero quedarme. Hacer las cosas aquí. Pero él quiere volverse. ¿Solo? Sí, ¿sabes? Los Vergara le ofrecieron que viva con ellos. Dile tú que no lo hagas. Hernán. No lo hagas. Ramiro, no es un chiste. Bueno, pero ¿cómo quieres que lo convenza desde aquí? Tú no cambiaste nada en siete años, parece, ¿ah? Sigues creyendo que con ironía se arregla todo. Por lo menos tanto como con la voluntad. Y, Ramiro, ¿cómo te tratan? Bien. No se nota. ¡Mamá! ¡Mamá! Ir más allá del horizonte. ¡Mamá! 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 Amén. Amén.